¿Cómo estás, Carlos, Dayana? En todos los mercados ya nos conocen. Hemos recorrido el de la Gómez Rendón, el de las Cuatro Manzanas, el Mercado Oeste. Ahora estamos en el Mercado Central, fuimos al Mercado de Sauces 9. Pero en definitiva, y bueno, y esto sin mencionar que estuvimos en Montebello. ¿Y qué es lo que podemos notar? Miren, a las personas les toca adecuarse a la realidad. Acá, por ejemplo, esto que ustedes ven en mis manos es un cuartito de coliflor que vale 50 centavos. Y esto, pues, dejándolo barato para los clientes, nos dicen acá. Cuando en realidad antes la coliflor, todo valía 50 centavos. Y toca venderlo así. Así también ustedes pueden ver pedacitos de col, pedacitos de lo que antes se podría encontrar entero. Manuelita, usted me contaba que ya en este prácticamente cuarto día de la tercera semana de movilizaciones acá en el país, hay cositas que ya las encuentra más barata como el tomate. Me dice que antes la caja de tomate valía 50 dólares. Ahora, ¿cuánto lo ha comprado? 30 dólares. 30 dólares, ok. Y, por ejemplo, ¿qué pasa con la papa? ¿Ya también ha bajado un poquito? 25 horas vale saco de papa. Vendemos a 33 libras por un dólar. ¿Cómo le sale? Ya le toca, ya entonces empieza un poco a ver esta disminución. Sin embargo, gracias, Manuelita, por lo que nos cuenta. Otra de esta tónica es que, a ver, los comerciantes van a comprar todos estos víveres a Montebello y el tiempo que se demora en llegar estos víveres, estas legumbres hasta acá, se toma uno, dos o hasta tres días. ¿Y qué pasa? Llega el brócoli así como usted lo puede ver, de esta manera, en este estado. Entonces, a alguno les toca comprar, le ha tocado comprar el brócoli así, ¿no? Sí, mía, porque no hay, pues, la gente tiene que comprar. ¿Cuánto vale uno de esos tronquitos? Allá vale uno cincuenta, vale cada uno. ¿Y usted a cuánto lo vende acá? A dos dólares para ganarme algo. Imagínese, un tronquito de estos. Este, un dólar esto. ¿Un dólar? ¿Un dólar? Un dólar. ¿Y antes cuánto costaba? Esto, 25 centavos. Ok, dígale a la cámara, ¿qué es esto de aquí? Este apio, un dólar esto, que se compraba 25 centavos. Imagínese usted. Bueno, esto es parte de lo que nosotros podemos testear acá en este mercado. Central, pero también tuvimos un recorrido por el mercado de Lagos Misrendón. Allá, al igual que en este también, hemos visto que vienen personas de otras provincias a vender sus productos ellos directamente, porque claro, como le mencionábamos, viene desde la sierra, se demora tres días en llegar hasta acá, entra el camión a Montebello, en este caso, lo compran, otras personas lo compran, y luego lo revenden, y esto hace que el valor incremente. Algunos han dicho, bueno, no, yo voy a llevar mi propia mercadería para venderlo allá afuera del mercado, o incluso visitar ciertos barrios y hacer esta compra directa con el consumidor final y ahorrarse, pues que estas manos pasen a otros revendedores y los otros intermediarios y va aumentando el valor. Y ya llega la libra de papa para el consumidor final a 60 centavos, o la libra de zanahoria a un dólar o un dólar 25. Nosotros tenemos un reportaje para contarles también parte de nuestro recorrido. Aunque de a poco llegan los productos de la sierra a los centros de abastos en Guayaquil, los costos a los que se expenden dentro de los mercados siguen incomodando a los consumidores. Por ejemplo, el tomate, los dólares y medio. Pero en el exhibidor dice que vale 30 centavos. No, mentira, todo es falso aquí. ¿De qué lo sube? Porque son unos sabidos, unos estafadores, eso sí. ¿Quiénes? Todos los que están ahí vendiendo. Por ello, algunos comerciantes como Don Juan vinieron desde La Tacunga a ofertar sus cubetas de huevos a menos de 10 dólares de lo que se encuentra en el mercado Gómez Rendón. ¿Y a cuánto las venden? A 5.50. Está más barato que en los otros lugares. Sí, sí. ¿Qué tan rápido se venden estas 600 cubetas? Ahí están saliendo. ¿En cuánto? ¿En una hora ya está? Sí, sí. Sí, claro. Precios elevados que afecta a los restaurantes y locales de comida, que ahora ofrecen platos acoplando las recetas con productos de la costa y pocos de la sierra. Es difícil de conseguir todo lo que es las hierbas, todo lo que es vegetales. No estamos subiendo el precio, sino tratamos de dar un poco menos de lo que dábamos porque hay que nivelarnos con los gastos. Aquí, en cambio, nos cuentan que en esta tercera semana de tensión para el país, ya no les quedó de otra que subir el precio de la comida. Corvina frita con la ensaladita, ¿cuánto la venden? En 6 dólares. ¿Y antes? En 5, 4, 50. No hay mucho la diferencia, pero la cebolla y el tomate están súper caros. Y como ahora los almuerzos cuestan 2,75, esos 25 centavos más han repercutido en la afluencia de clientela. La clientela no viene a comer porque está muy caro, ellos buscan donde está más barato, el 50%. Menos clientela. Menos clientela. Sí, menos clientela. Según la Asociación de Restaurantes del Guayas, el impacto se refleja en la caída de las ventas en estos comercios. Que ya venían luchándola con los efectos de la inseguridad, el descenso en ventas llega hasta el 60% en promedio en la provincia. Que entre préstamos y readecuaciones al menú, están resistiendo, pero no saben hasta cuándo. Y así como dice la gente, con un pedacito de oro en mis manos, yo me despido. Esto es col, vale ahora mismo un dólar este pedacito. Y una cola entera puede oscilar entre 4 o 5 dólares. De la misma manera el zapallo, esto está a 50 centavos, cuando antes valía mucho menos que esto, pues y la cantidad era mayor. Ese es el movimiento, el comportamiento acá en el mercado central. Ustedes siguen con más. Buenos días.